Y bueno, desde hoy vamos a iniciar. ¿Cuándo nos iniciamos con los nuevos retóricos? Claro, claro que nos vamos a estar viendo muy seguido para que las turnas de aprendizaje también de lo que tengamos, las dos heladas, sean mucho menores y que podamos pues desonar de estos próximos tres años nuestras ciudades. ¿Cuándo se podrá desonar a hermandad? Yo espero ya ponernos de acuerdo en estos días, ponerle fecha y empezar a hermandad. ¿Cuáles serán los primeros proyectos? Pues tienen que ser proyectos culturales, viene el Carnaval de Mazatlán, donde yo acabo de cambiar el festival que había cultural en noviembre que se hacía, lo cambio para marzo para empezar ya con esa hermandad con Mazatlán. Y tiene que detonar en la parte económica, en la parte turística, en la parte cultural. El Corredor Económico del Norte, hemos estado platicando el presidente municipal y un servidor de cómo nos vamos a ir hermanando con Torreón, con los propios municipios de Durango, como con el Palacio Ilerdo, con McAllen, con Fart, con muchas otras ciudades que estamos listos. Incluso nosotros hemos avanzado mucho en Estados Unidos. Vamos a hacer una visita también a Los Ángeles. Vamos a hermanarnos con Dallas el próximo año entrante y que esto nos permitirá tener muchas cosas en común. Al final estamos muy cerquitas y que nuestras culturas se puedan cruzar, que nuestra gente no solamente los gobiernos, sino que la gente se pueda hermanar y hacer proyectos que trasciendan. Que vayan más allá de una persona, que vayan más allá del tema político. Que se queden las familias de Mazatlán y que se queden las familias de Durango. ¿Hay fecha para el hermanamiento? Todavía no, pero estamos listos nosotros. Yo espero nada más que nuestro amigo que hoy inicia su periodo nos diga cuándo está listo Mazatlán para podernos... En el tema de seguridad pública, ¿cómo están ustedes, sobre todo con delitos de alto impacto ahí que afectan mucho a turismo? No, Durango está tranquilo. Lo comentaba Feltos también en su discurso ahorita. De repente, pues, Mazatlán tuvo una época complicada y a veces los medios de comunicación a nivel nacional lo sacaban, pero se ha recuperado. Durango se ha recuperado. Durango ya no tiene la problemática que salía en los medios de comunicación hace tres años. Doctor, hay una seguridad que los empresarios de Huespaleo se fueron a Durango, ¿verdad? Los empresarios de Huespaleo se emigraron a Durango, ¿verdad? Hay mucha gente que ha emigrado a la capital porque es una ciudad tranquila, es una ciudad donde podemos caminar, donde podemos transitar, donde hay vida nocturna y que, pues, muchos empresarios no solamente de Durango, sino de otros países, pues, están queriendo ir a Durango. Vamos a tener el huerto solar más grande del mundo, que vamos a inaugurar una primera etapa en marzo del próximo año 2014 y esto va a generar que todo este corredor pueda no solamente mostrar ante el mundo lo que muestran otros estados, sino que también vamos a poder tener energía más barata, limpia, solar, que esto le va a generar, pues, a Durango y a todo el corredor, por supuesto, pues, una infraestructura mucho más. ¿Cuáles serían las inversiones más relevantes?